Hola que tal, Senoror aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez les traigo el deck de Amazonas ya con la princesa Amazonas pero antes que nada quisiera agradecerle a Medicandom por prestarme su cuenta ya que el ya tenía las 3 Amazonas y las cartas de la caja de Valiant Souls cosa que yo no tengo, entonces muchísimas gracias Medicandom, gracias por ti, es posible este video así que muchas gracias pero bueno, este deck lo construí de esta manera lo principal es las 3 princesas que las da la Elegante Mai simplemente tienes que farmear a la Elegante Mai para conseguirla si aún no la has farmeado, estará apareciendo ahorita un deck de farmeos que en mi opinión es uno de los más estables en la parte derecha superior de la pantalla estará apareciendo ahorita y si no en la descripción del video y bueno, también tenemos a la Reina Amazonas la cual se consigue subiendo de nivel a Mai hasta 45 entonces es muy buena ya que permite que nuestros monstruos no sean destruidos en batalla entonces en conjunción con la carta de Trampa en vestida Amazonas nuestros monstruos al batallar si recibiremos daño de batalla pero no serán destruidos nuestros monstruos y nuestros monstruos podrán retirar del juego cualquier otro monstruo así que es muy, muy, muy bueno y bueno, lo demás es un poco de relleno es para China Amazonas porque el daño lo recibe tu oponente esta carta se puede quitar la verdad pero es más para cuando te enfrentas a otras Amazonas ya que esta carta si ataca y aún está en el campo puede destruir una carta de magia o trampa entonces puede destruirle a ella misma la investida Amazonas y también es por eso que tenemos el renacimiento poderoso para poder revivir en todo caso si tenemos en el cementerio a esta poderla revivir y así poder atacar directamente y ya con eso ya poderla destruir bueno, generalmente los casos en los que te enfrentas a otras Amazonas tú vas a tener un monstruo el oponente va a tener otro monstruo los dos van a tener en vestida Amazonas se van a atacar los dos van a ser retirados y ahí es donde tú debes de tener algo extra para poderle destruir igual puedes meter ciclón del cosmos para poder destruirle su carta o cualquier otra carta también puedes ponerle pero si es muy importante eso y bueno, los tigres Amazonas nada más es porque se pueden convocar especialmente entonces tienes un monstruo extra casi siempre y pues con el vestida Amazonas puedes irle retirando del juego Monstros entonces es muy muy bueno y de ahí en fuera puse Calis Prohibido simplemente para los Silvanos como extra pero en caso de que el Metas se fuera lejos de los Silvanos pues ya Calis Prohibido sería sustituido por otras cosas como ciclón del cosmos precisamente y bueno, controlador simplemente es porque siempre es bueno tener un controlador por ahí así que muy bien y bueno, ya nada más voluntad Amazonas y paredes de irrupción este, paredes de irrupción es simplemente porque tus Amazonas tienen poco ataque entonces generalmente tus oponentes quieren pasar encima de ti o hacerte un poco de daño por lo menos si es que no tienes tus cartas de trampa entonces esta simplemente te puede ayudar un poco a sobrevivir y bueno, esta es simplemente como Renacimiento Poderoso yo preferiría Renacimiento Poderoso ya que con Renacimiento Poderoso puedes elegir entre ataque o defensa y además te aumenta un poco tu ataque y un nivel entonces es más viable el Renacimiento Poderoso pero voluntad Amazonas tiene la capacidad de ser buscada por la princesa y además puedes revivir a la Reina Amazonas la cual es pues importante entonces en caso de que tu Reina Amazonas haya sido enviada al cementerio puedes revivirla con esta carta pero no pongas más de una porque como te dije creo que es mejor Renacimiento Poderoso entonces por eso es que tengo Renacimiento Poderoso pondría dos pero siento que las demás cartas también son importantes quitaría un Calis pero igual si me sale Silvanos pues necesito el Calis Prohibido entonces prefiero mantenerlo así y bueno yo creo que ya de una vez vamos a mostrar el poder de este deck primero les voy a mostrar una repetición que tengo y luego ya voy a ir a PvP nada más déjenme ponerles de una vez el deck antes de que se me olvide ahí está el deck en batalla por si lo quieren ver en algún momento y bueno aquí por suerte me enfrenté a alguien que estaba usando Campo de Guerreros entonces el Campo de Guerreros me ayuda a mí también y bueno este deck se usa con Reiniciar y lo que vamos a intentar sacar siempre es a la princesa que es nuestro buscador o la carta de trampa junto con una Amazonas aquí yo saqué todo prácticamente entonces desde un principio puse a la princesa saqué otro de estos por si las dudas él empieza a convocar yo le niego su efecto simplemente para que no pueda revivir monstruos sus dragoncitos y bueno él empieza con una carta de equipo yo simplemente activo esa y bueno me hace daño pero su monstruo es desterrado saco otra de esas saco una carta para revivir pero en realidad la voy a usar para tirar al cementerio y poder sacar a mi reina y una vez también revivo a esta y pao ya en ese momento pues ya mi oponente dijo sabes que ya porque sabía que no iba a poder destruir a mis monstruos en batalla debido a mi reina y además como tenía una carta trampa pues ya era muy difícil que pudiera hacer algo así que ni modo y bueno otra carta que también pueden poner es torbellino paralelo o ciclón doble ya que ambos usan una carta que tú tengas extra en el campo y puedes destruirle una carta a tu oponente yo creo que ciclón paralelo es mejor ya que puedes destruir también un monstruo y simplemente tienes que destruir por ejemplo aquí renacimiento poderoso me ha quedado en el campo también cualquier carta que reviva la puedes usar para destruirle una carta a tu oponente así que es muy buena pero bueno ahora si vámonos a pvp estoy en platino así que este yo creo que voy a ganar estos dos duelos que voy a hacer hasta ahorita he ganado todos con este deck pero vamos a ver que tal a ver si no nos toca contra un deck de silvanos o también otro deck de amazonas ya que no está tan preparado mi deck para otro deck de amazonas como dije prefería poner un ciclón del cosmos pero siento que así ahorita como está el deck es bueno para cualquier deck meta del momento entonces ahorita ya empecé con mi princesa perfecto vamos a ver que es lo que tiene nuestro oponente digo no tengo tan buena mano pero aún así puedo convocar a este este se puede convocar especialmente y aparte puedo sacar la carta de trampa ok tus cartas y es otro amazonas es otro deck de amazonas perfecto ok muy bien lo bueno es que yo tengo un poco de ventaja princesa amazonas vamos a sacar de una vez la carta de trampa ok ya tiene la embestida también vamos a activar el efecto del tigrito y nada vamos a convocarlo en modo defensa y sacamos nuestra embestida aquí es donde sería muy muy bueno tener este otra un ciclón del cosmos parece que tiene algo activable también vamos a poner una carta boca abajo y vamos a poner otra carta boca abajo y listo vamos a dejarlo así dos maneras él ya sabe que también tenemos la embestida boca abajo así que tiene que tener mucho cuidado ambos se retirarán del juego ah mira precisamente tiene también a la savia amazonas ok muy bien supongo que primero atacará con este le pones que si y aquí vamos en vestida efectuará el efecto ahora no se van a desterrar ambos no este es el efecto de convocar tengan cuidado con eso digo el efecto de desterrar siempre se se activa vestida amazona sí ambos se destierran y ella ya no puede activar su efecto muy bien no quiere hacer nada ok otra en vestidas amazonas lo que yo voy a hacer es convocar a esta otra vamos a ver que hace vamos a colocar esto en caso de emergencia no voy a activar el efecto de esta pero vamos a ver que es lo que tiene ella a ver ok super apuro de cabeza muy bien muy bien no hay tanto problema simplemente se va a destruir la mía y lo que quiero hacer es quitarle primero a ese así que de una vez efecto de la princesa sí porque tengo un renacimiento poderoso entonces lo que voy a hacer es quitar esta y ahora sí ya como tengo un espacio extra ah ok 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 me va a poner en defensa no hay problema de todas maneras yo voy a seguir esperando necesito quitarle su su carta entonces yo voy a yo voy a poner a esta de una vez y bueno vamos a esperar como dije esto es de esperar o sea esta la savia va a ser muy importante entonces tengo que esperarme hasta que ya él no tenga ningún monstruo una vez que no tenga ningún monstruo ya puedo atacar con la savia directamente y listo le voy a quitar esta carta ok va a atacar perfecto que ataque pao los dos son desterrados embestida amazonas y ya fue y prácticamente es vamos a ver no hace nada perfecto muy bien ya con esto puedo acelerar puedo convocar otra cosa princesa y pues nada sacamos una de estas ya que no me sirve de nada no quiero revivir ninguna amazonas porque tengo aquí mi renacimiento poderoso y ahora si atacamos no activamos el efecto porque quiero revivir a mi otra amazonas y renacimiento poderoso ahora si de todas maneras esta tiene 1600 entonces si tiene algo ah no mentira 1500 perdón pao y aquí es donde destruimos digo aquí puede haber ganado si hubiera revivido a mi espada china pero de todas maneras es el juego largo así que es nada más era para que vieran como hay que usar estas avias amazonas en contra de otras amazonas siempre tienes que esperar a poder atacar directamente es la es la única forma para disrupción perfecto por si las dudas voy a poner un monstruo en modo defensa tiene una carta activable por si las paredes ahora si atacamos wow listo GG nos enfrentamos a nuestro mismo deck pero la diferencia era como como usarlo era muy importante el saber como usarlo la sabia aquí fue donde hizo su trabajo su gran trabajo vamos a ver el deck del oponente ok muy bien aquí yo no recomiendo tanto la herencia de las amazonas la verdad es que no es tan importante es más importante sacar tu carta de trampa y tenerla siempre 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 presente entonces uy de hecho está muy raro su deck tiene golem de lava y princesa amazonas nada más tiene dos ok pero bueno no tenía su deck completo ahora si vámonos al segundo duelo y listo vamos a ver que tal nos va pero espero no me preguntan a silvanos alguien de mexico ok saludos a la persona de mexico tiene arcana y vamos a subir de rango vamos a subir a platino 5 tenemos a la princesa entonces no activamos nada lo único malo es que si tiene a su mago oscuro con la carta de magia oscura ya nos va a ser un muy buen combo vamos a ver carta boca abajo ok otra princesa vamos a convocar a esta efecto de la princesa vamos a convocar también al tigrito tigre en modo defensa sacamos la carta de las amazonas ponemos dos cartas boca abajo y terminamos turno ya que de todas maneras no puedo hacer mucho entonces vamos a dejarlo así digo pude haber atacado y tirar una de mis cartas pero no hay tanto problema vamos a dejar que activa su efecto seguramente nos va a targetear a la del medio nosotros la activamos no hay ningún problema vamos a ver que es lo que hace cortina del mago tal vez digo se ve que es un deck de mago oscuro tiene fundas del mago oscuro tiene tablero del mago oscuro está usando el sargento electro generalmente todo eso es indicación de mago oscuro batalla ok dejemos que ataque boom se destruye embestida amazonas si please y listo ahora si ah podría sacar esta pero no hay tanto problema vamos a convocar a esta vamos a atacar tabuca abajo y ya podemos empezar a atacar con el tigrito atacamos con el tigrito como está en defensa no hay ningún problema ok ok el jester es retirado del campo atacamos directamente boom podemos activar efecto boom eh princesa amazonas si porfas necesito una carta más en mi mano vamos a sacar esta por si las dudas y ataquemos directamente si es amazonas no gracias aquí podría hacerle 2.100 de daño pero vamos a conservar el la carta por si las dudas maestro de magos uy vamos a ver que nos saca cortina del mago ahora si no le quedan 400 puntos de vida a ver si no tiene su carta de de magia oscura porque si no ya valió mil cuchillos ok me imaginé ok ok no tiene nada perfecto va a hacer un poco de daño pero ya fue GG prácticamente supongo que va a atacar a este de todas maneras tengo la pared entonces ah GG vamos vamos pared y de una vez vamos a ponerle un poco más de ataque just for the lols zip boom y listo oh no controlador no pensé que iba a hacer otra cosa bueno vamos a ponerle todo y vamos a atacarle de una vez princesa amazonas no sé si quiere convocar a otro si vamos a ponerle que si vamos a quitar nuestra segunda embestida y vamos de una vez por la otra amazonas y el tigre amazonas es donde viene bien boom pow embestida amazonas si please y GG gracias a el bebé tigre listo el bebé tigre fue lo que nos salvó de este duelo así es como se juega por eso es que es muy importante también tener dos bebés tigres no pongas tres porque si no siento que se te va a trabar el deck con puros bebés tigres entonces va muy bien así perfecto pero bueno ese es el deck la verdad es que es muy barato ya que pues las cartas UR son de May elegante como dije ahí tienen el deck de farmeo en la descripción todas las demás son cartas de May las únicas cartas de caja serían la embestida que es la importante tener tres si o si y las otras son los renacimientos poderosos pero la verdad es que puedes estudiarlas por las cartas que reviven a las amazonas que es la carta SR que también la da May en todo caso que no tenga renacimientos poderosos simplemente tener dos cartas que te revivan monstruos eso es lo importante nada más o sea puedes tener dos de estas y listo en lugar de los renacimientos poderosos y bueno y los calis pues eso nada más es por el momento por el hecho de que hay muchos silvanos y bueno este yo creo que es uno de los mejores decks como dije si te enfrentas si te estás enfrentando mucho a amazonas ponle ciclón del cosmos o ponle ciclón paralelo creo que se llama o ciclón doble también ya que como vas a tener renacimientos poderosos o esta carta que renace puedes quitarlas del campo y quitarles a tu oponente las cartas de trampa entonces son muy buenas y bueno ya también ya enseñé más o menos como enfrentarte a ellas con la sabia con esta misma carta entonces muy muy buena pero bueno eso sería todo por este video muchas gracias por verlo recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirte al canal así como compartir este video porque si todavía les gustó puede que algunos de sus amigos también les guste nos vemos en la próxima bye bye y no olviden suscribirte al canal